En la radio de la Universidad de Buenos Aires Atauva.com Ata la paixera Con la conducción de Carlos El Pato Méndez y Teresa Focanjio 18.44 Estamos con el señor Juan Pablo Gelemur Muy importante Con Elia Ferreira Rubio Titular de Trastantes Internacional Acepticamente en desacuerdo con el DNU del gobierno Me parece que el gobierno aprovechó esto Por acá más o menos lo más importante La otra cuestión La bolsa saltó un 2% y marcó un nuevo récord El dólar cayó en la semana 24 centavos Y habló Todesca, titular del INDEC Que dijo De estos niveles de inflación crónicos Se desciende a lo largo de mucho tiempo Y con mucho esfuerzo Los números El nuevo oficial volvió a subir 19.02 También subió el blue Que está en 19.54 La bolsa dos puntos Arriba el Dow Jones 0.87 El petróleo también arriba 0.78 Bonos y títulos públicos Bueno, el bonar subió 0.05 Y el discount bajó 0.13 Y en materia de commodities Esto pasó A ver Un mix El petróleo subió 0.78 El oro subió 1.16 La soja también arriba 0.37 Y bajaron el maíz 0.72 Y el trigo 2.95 Por acá Lo más importante La ten en un minuto Con todo lo que tiene que ver Con el tránsito Y el tiempo Antes del fin Con el tránsito Con el tránsito Con el tránsito 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 10 13 13 12 14 Noticias a un clip tutorial.